Muy, muy bienvenidos y bienvenidas a esta última actividad de una larga semana, intensa semana que seguramente hemos tenido todos y todas, y que tendremos ahora la oportunidad de cerrar de una manera mejor, imposible, con estas tres grandes compañeras, y un tema que es para nosotros, para el espacio de Claxo Central, que son los estudios en torno a las subjetividades afro y a las problemáticas que están vinculadas con este campo. Tenemos el gusto también de pensar que el tema que van a abordar las profesoras Afroamérica en Claxo es un tema que nos hace sentir y nos convoca mucho también desde las teorías afrofeministas, el pensamiento de Lelia González, aquella gran pensadora que nos permite también estar aquí trayendo a la memoria todas las luchas de las mujeres afro de todo el continente. Así que estamos felices también de estar abriendo esta clase con la convocatoria a la segunda cohorte de esta especialización, que las profesoras seguramente también van a hablar sobre ello, una especialización que es una formación intensiva de posgrado que busca dirigir también los debates actuales sobre la historia, las trayectorias, las dinámicas de la población desde perspectivas afro-latinoamericanas, afro-caribenias, afro-feministas, y que también constituye un espacio de reflexión, de potencia, de pensar en clave de raza, género, raza, las alteridades históricas, y en este momento también justamente de pensar la violencia racista constitutiva de esa colonialidad a partir de los últimos meses, lamentablemente, en torno del asesinato de George Floyd y lo que significó también ese gran movimiento de Black Lives Matter, que también es importantísimo traerlo hoy a la memoria. Así que queríamos también saludarles y comenzar en cualquier momento ya con la participación de la profesora Mara Viveros Vigoya, de la Universidad Nacional de Colombia. Si me permites, Mara, presentarte. Mara es doctora en Antropología, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, máster en Estudios Latinoamericanos, economista por la Universidad Nacional de Colombia, profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual ha enseñado y ha desarrollado buena parte de sus proyectos investigativos, y también fue presidenta hasta muy recientemente de LASA, hasta hace poquito, y es el privilegio de tenerla junto a Rita y a Nilma como las tres grandes pensadoras, organizadoras de este hermoso espacio colectivo de construcción. Pues muchísimas gracias, Karina, por esta amable presentación. Muchas gracias a todos, a todo el equipo, o sea, a Rita, a Nilma, a Nicolás, a Alejandro, por esta invitación que nos hicieron, la siento como una oportunidad para exponer algunas de nuestras expectativas y esperanzas respecto a la posibilidad de contar con una plataforma latinoamericana y caribeña como la que ofrece el CLACSO con esta especialización y curso internacional de estudios afro-latinoamericanos y afro-caribeños. Entonces, para hablar de esto, me gustaría referirme a América o Afroamérica como una fuente de conocimientos críticos, imaginación política y de un compromiso emancipador en torno a lo que llamaría luchas y esperanzas impostergables. ¿De qué conocimientos críticos hablaría Améfrica? De conocimientos que visibilicen de forma explícita la presencia de las poblaciones de origen africano en un subcontinente que fue pensado y relatado como el proyecto político de las élites criollas, descendientes de europeos, borrando y devaluando su presencia e identidad. Y para hablar de amefricanidad, me parece importante tomar distancia de la idea que subyace detrás del nombre América Latina, una denominación que subraya la latinidad de esta región, es decir, los vínculos con Europa, y oculta o ignora la participación de los pueblos originarios y de origen africano en su conformación. Hablabas, Karina, de Lelia González y me parece fundamental, en particular, su concepto amefricanidad, que busca dar cuenta de la necesidad de una nueva orientación histórica y cultural y política para la región. Esa orientación hunde sus raíces en las enseñanzas que pueden brindar las experiencias de vida en la lucha de estos pueblos. Lelia González habla de América Latina, cambiando la T de latina por una D, para subrayar por una parte la inexistencia de la latinidad de muchos países que han sido nombrados como latinoamericanos. A mí me gustaría también considerar el aspecto ladino de su teorización, ya que en portugués ladino significa que expresa mucha inteligencia, astucia y agudeza mental. Y en castellano también se define ladino como astuto, sagaz, taimado. Y si profundizamos aún más, encontramos que en la lengua portuguesa se identifica otro sentido adicional a la palabra ladino, para describir al esclavo o al indio que ya hablaba portugués. En el periodo de la esclavitud surgieron la palabra ladino designada a los esclavos que estaban relativamente aculturados, aquellos que por hablar portugués también sabían manejar con fluidez los códigos culturales coloniales. De este grupo surgieron muchos de los participantes de las numerosas rebeliones contra la esclavización que ocurrieron en Brasil, y los ladinos se oponían a los llamados bozais o bozales en castellano, la palabra con que se nombraba a los africanos recién llegados que desconocían la cultura de sus amos. La palabra ladino también resonó en la península ibérica medieval, ya que ladino se refiere igualmente a los judíos sefardíes y a su idioma en ese contexto. También soy consciente de que en países latinoamericanos como Guatemala, la palabra ladino tiene otros usos políticos y se ha utilizado para designar una identidad de negación, de no indigeneidad y para alimentar tensiones étnicas entre indígenas y ladinos que se agravaron en los años 90 al final del largo conflicto armado que vivieron en Guatemala desde los años 60. Ahora, volviendo a Méfrica como una fuente de pensamientos críticos, quisiera señalar que agrupo en esa categoría a todos aquellos pensamientos que permiten entender el lugar que tuvimos de conejillos de indias. Ese lugar de conejillos de indias ocuparon los territorios, los pueblos y los sujetos que fueron colonizados por distintos imperios europeos en esa región del mundo. Fuimos el laboratorio social en que se produjeron, se inventaron esas categorías clasificatorias etnico-raciales del mundo colonizado como son negro e indio, categorías que deshumanizaron a quienes fueron clasificados como tales. Pensamientos críticos son los que dan cuenta de las múltiples formas de dominación, explotación y conflicto que producen en conjunto el capitalismo, el racismo y el patriarcado. Y esa es la razón por la cual en la especialización le damos un lugar central a la colonialidad como una categoría de interpretación histórica y social que enfatiza la importancia del pensamiento y la dominación racista en la producción de la hegemonía económica, política, moral e intelectual de Occidente y en sus pretensiones civilizatorias. Y tampoco debemos olvidar que en la economía racial moderna, la blanquidad o blanquitud ha sido el referente universal que sirve de punto cero y absoluta positividad y es el criterio a partir del cual se ha medido al resto de las civilizaciones, culturas e identidades. Para contrarrestar los efectos del racismo en el destino social, en la experiencia cotidiana y en la subjetividad de las personas americanas, se requieren conocimientos vinculados con acciones transformadoras, es decir, no solo conocimientos que sean útiles para analizar la historia y las dinámicas sociales de la población afrodescendiente de América Latina, sino también que promueva su emancipación epistémica, política y cultural. En concordancia, la especialización y el curso internacional buscan difundir las propuestas que hacen las y los intelectuales afro-latinoamericanos y caribeños para descolonizar el conocimiento y el ser de los pueblos negros de la región. Y estas propuestas se nutren de diversos horizontes, académicos, de los movimientos sociales y de las experiencias de grupos que reivindican formas distintas de vivir, pensar, sentir y concebir el futuro. Es decir, de conocimientos basados en una diferencia epistémica que funda reclamos políticos, económicos, culturales, ecológicos, que propone cambios y rupturas en relación con las teorías canónicas y que además promueve prácticas sociales y comunitarias y modos de subjetividad alternativos. En la medida en que la diferencia colonial tiene como fundamento epistémico el racismo y el patriarcado, es importante adoptar para combatir la colonialidad no solamente una perspectiva antirracista, sino también antipatriarcal. Una perspectiva interseccional que dé en cuenta de esa matriz de poder saber tan enmarañada que la configura. Por eso también la especialización y el curso internacional tienen un enfoque interseccional, porque pensamos que esa perspectiva permite cartografiar la complejidad de la colonialidad, objetando en primer lugar que existan esos grandes ejes de subordinación de forma aislada y que unos sean más importantes que otros. Lo que nos interesa es ver cómo interactúan para producir y reproducir las desigualdades sociales. En resumen, Améfrica como fuente de conocimientos críticos y emancipadores requiere adoptar una epistemología afrofeminista que responda de manera distinta a preguntas, por ejemplo, como quién puede generar conocimiento, en qué circunstancias puede desarrollarse y cómo o a través de qué pruebas se puede legitimar ese conocimiento. En este sentido, en la especialización y en el curso internacional, las y los docentes que hemos invitado, ellos buscan que quienes participen respondan a las contignas que se dan en cada sesión desde una posición reflexiva sobre sus propios proyectos de investigación, intervención, activismo, o desde sus experiencias personales. Dicho de otra manera, lo que buscamos es que las y los participantes repliquen ese proceso reflexivo y de concientización política en torno a experiencias situadas de precariedad material, de evaluación simbólica, pobreza, racismo, sexismo, etcétera, que llevaron, por ejemplo, a las pensadoras de la interseccionalidad a desarrollar este enfoque. Así que realizar este ejercicio de abajo hacia arriba va a permitirles apropiarse de la interseccionalidad como un paradigma útil para pensar y enfrentar las injusticias que produce el racismo. Pero también quisiera pasar al segundo punto que quiero tratar brevemente, el Día Méfrica como una fuente de imaginación política. Me parece importante que revisitemos la historia de Afroamérica y que nos reapropiemos, por ejemplo, de la memoria de las luchas de las y los esclavizados por su libertad, del significado que tiene la revolución haitiana como el hito que constituyó no solo la primera nación independiente de la región que hoy llamamos Latinoamérica, sino también la primera posibilidad de extender los principios de igualdad y libertad a todas y todos los sujetos esclavizados de las Américas. Este tipo de ejercicio abre la posibilidad de pensar de manera crítica los procesos de las llamadas independencias latinoamericanas y el aporte que han tenido los distintos movimientos negros liderados por hombres y mujeres como una fuerza generadora de futuros alternativos. La imaginación política que menciono es la que permitiría pensar en comunidades político-culturales afro-latinoamericanas y caribeñas que trasciendan las naciones y construyan lazos entre personas que comparten una manera singular de vivir la historia dentro de la historia. Eso es lo que señalaba MSZ en su discurso sobre la negritud y de qué habla de esa historia dentro de la historia, la historia de las exclusiones, las violencias, las marginaciones que produce el racismo, pero también las historias del cimarronaje y las del malungaje. Esa colectividad hipotética generada por la experiencia compartida del barco esclavista. De esa experiencia habla Jerome Branch, este profesor bullianés de estudios afro-hispánicos, para referirse a la comunidad amefricana que fue forjada al crisol de la colonialidad. Y con base en esta imaginación política, podemos figurar proyectos alternativos de gobierno, no poder y comunidad. Y si hablamos de las mujeres y del feminismo afro-latinoamericano, creo que la amplitud del abanico de imaginación política se ensancha. Las feministas afro-latinoamericanas han desarrollado un punto de vista político muy particular, conscientes de formar parte de tres grupos que han sido categorizados como inferiores. Las mujeres, las personas afrodescendientes y los sectores sociales subalternos. El feminismo afro-latinoamericano ha criticado conceptos como los de sororidad feminista, mostrando los límites de ese concepto que no considera la singularidad de la experiencia social y existencial afro-latinoamericana. Han buscado politizar todos los actos de la cotidianidad de las mujeres negras, que incluyen desde las distintas prácticas estéticas que se adoptan, por ejemplo, en relación con el cabello afro, hasta el uso de saberes terapéuticos que provienen de comadronas, parteras y sabedoras tradicionales. Así que para estimular la imaginación política mexicana, es necesario dejar de seguir asumiendo que el sujeto de las luchas por la emancipación de los pueblos afrodescendientes es masculino y que la agenda de estas luchas puede ignorar las demandas de género y sexualidad. También es relevante hacer una crítica a casa adentro de algunas prácticas patriarcales que subsisten en las organizaciones políticas, culturales y sociales del mundo afro y en algunas tradiciones que continúan relegando a las mujeres al papel de guardianas culturales y afectivas de la afrodescendencia. Así que vale la pena volcar la mirada y las expectativas hacen enseñanzas que nos puedan brindar esas críticas para poder imaginar un proyecto político que articule la defensa de la memoria y de los saberes ancestrales, pero siempre vinculándolos a objetivos emancipadores para todas, todos y todes. Y llego entonces al tercer y último punto de la propuesta de la mexicanidad que es la de asumir un compromiso con luchas y esperanzas impostergables. Uno de los puntos que a mi modo de ver requiere todavía mayor reflexión y accionar político es la crítica a la ideología racial dominante en lo que llamamos América Latina que sigue realzando el mestizaje afirmando que nuestra diversidad cultural, es decir, nuestra multiculturalidad hace de nuestros países de forma inmediata sociedades democráticas en términos raciales. La ideología del mestizaje que prevaleció hasta finales del siglo XX fue complementada con la ideología multiculturalista en vigor que presupone un marco de convivencia, mezcla de diálogo armónico y tolerante entre distintos grupos étnicos. Sin embargo, pocas veces se señala la coexistencia del multiculturalismo con las jerarquías raciales y con las distintas formas de racismo. Y esta coexistencia hace que aunque a veces reconozcamos el racismo, no sea difícil aceptar su presencia y sobre todo combatirlo tanto en las estructuras e instituciones del Estado como en la vida cotidiana. Quisiera señalar que en el marco de una investigación en la que participé recientemente sobre discursos y prácticas antiracistas en América Latina, encontramos que el accionar antirracista en la región enfrenta muchas barreras que se explican en parte por lo que voy a anunciar a continuación. Uno, que en América Latina el racismo se minimiza, se niega o se ve como algo anacrónico o inexistente o extraordinario. Dos, que circulan muchos discursos en la vida cotidiana sobre el racismo a la inversa. Es decir, que a las víctimas del racismo se las señala como racistas. Por enfatizar demasiado se suponen los firmas raciales. Tres, que se sigue socavando y deslegitimando la posición moral y psicológica de quienes denuncian el racismo, acusándoles de acomplejados, de resentidos, de hipersensibles, de paranoicos, de vengativos, de violentos e inestables. Se presume que la experiencia del racismo tiene que ser demostrada porque se cree que puede ser un invento, una exageración o el producto de una distorsión subjetiva. Cuatro, que la negación del racismo produce sensaciones de desorientación, inseguridad, confusión y dudas en las víctimas, en los testigos y en quienes se atreven a denunciar. Cinco, que en muchos movimientos sociales se critica el supuesto excesivo énfasis en la lucha contra el racismo y desde algunos movimientos sociales se considera que la lucha antirracista es una agenda distractora, anglocéntrica y además divisora de las luchas de clase o de queña. Seis, seguimos evitando el término racismo, racial, raza por la carga histórica y tendemos a reemplazarlo por la categoría etnicidad o por el discurso de la diversidad cultural, sin aludir a las relaciones y jerarquías racializadas que se vinculan con la opresión, exclusión y discriminación. Siete, cuando se admite el racismo generalmente es visto como una ideología que promueve actos individuales asociados a la impuria, al rechazo o a la humillación, pero nos cuesta más trabajo denunciar la dimensión estructural del racismo, es decir, su capacidad para reproducir inequidades raciales en el sistema económico, social, sanitario, en el diseño e implementación de políticas públicas en las prácticas institucionales y en las representaciones culturales. Ocho, seguimos asumiendo que los pueblos indígenas sufren menos racismo que las poblaciones negras y que la discriminación racial afecta principalmente a las poblaciones afrodescendientes. Eso lo que hace es opacar y frenar la posibilidad de crear alianzas entre pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes para encontrar elementos comunes, luchas comunes en estos procesos de exclusión racial. Nueve, se opaca el hecho de que el racismo cruza toda la organización social y que por tanto los mestizos pero también los y las blancas también están implicados implicados en las jerarquías raciales y el racismo y en el caso de las personas mestizas se elude digamos la ambivalencia racial de esa condición mestiza ignorando que pueden ser a la vez víctimas o protagonistas de actos racistas. A pesar de todos esos obstáculos el proyecto documentó la formación paulatina de una conciencia antirracista entre ciertos sectores y movimientos sociales en la región y por antirracismo entendemos todas las prácticas y discursos que enfrentan erosionan cambian o erradican las relaciones de desigualdad que causa el racismo. La mayor parte de las acciones antirracistas que se han desarrollado casi siempre han estado vinculadas a otras luchas por derechos humanos por equidad de género por reconocimiento multicultural en conclusión son actos que han desafiado pero que no han desplazado el poder que continúan teniendo las ideologías del mestizaje y del multiculturalismo en nuestra región. las acciones antirracistas que se han implementado tienden a concentrarse en estrategias jurídicas que criminalizan y sancionan la discriminación racial en espacios laborales institucionales públicos o mediáticos y que por supuesto son muy valiosas pero que no logran corregir las desigualdades raciales estructurales. situaciones como las creadas por gobiernos populistas autoritarios como el de Jair Bolsonaro en Brasil o como las de la pandemia que estamos viviendo o la impunidad frente a los excesos de violencia policial o situaciones como las masacres recientes contra jóvenes en Cali ponen en evidencia todo el camino que tenemos por delante y la necesidad de hacer al mismo tiempo propuestas políticas intelectuales y culturales propias pero también de abrir caminos en espacios claves de los nuevos movimientos y movilizaciones sociales para irrumpir en ellos como significantes de esperanza de esperanza de un futuro posible y sostenible en el cual Améfrica tenga lecciones de sobrevivencia y de reexistencia para compartir entonces esos serían digamos los tres ejes alrededor de los cuales pensamos la Améfrica desde la propuesta que tenemos de CUS muchísimas gracias Mara fue hermosísima tu intervención aquí hay muchos comentarios también que si quieren también responder están preguntando dónde poder leer más en el chat sobre tu presentación y pasamos ahora entonces a la intervención de Rita Rita Laura Segato nación argentina ha vivido en varios países Venezuela Irlanda del Norte Estados Unidos y Brasil obtuvo los títulos de Master of Arts y el PhD en el departamento de Antropología en la Universidad de Belfast actualmente está dirigiendo la cátedra de pensamiento incómodo en la Universidad de San Martín es profesora emérita de la Universidad de Brasil y está viviendo en Argentina entre Buenos Aires y Tilcara y es un placer compartir con Rita este espacio tan potente y tan bello que se ha construido a partir mucho de su esfuerzo también en Claxo y de toda su generosidad así que gracias Rita te escuchamos Hola entonces muy conmocionada por la gran maravillosa conferencia yo diría clase inaugural que acaba de darnos brindarnos Mara y el pedido a uno a unas peticiones que aparecieron aquí en los mensajes de que la disponibilices porque realmente es muy rica y yo creo que con eso la presentación de nuestro curso se hace inmejorable yo lo que preparé es más que nada una justificativa de por qué estoy aquí nunca una posición cómoda para una persona que es blanca o sea cuya visión de mundo es parcial o sea muy lejos de ser lo que siempre se colocó en la brancura que es esa posición de sujeto universal en mi caso la comprensión mejora porque soy mujer si fuera un hombre blanco sería realmente una imposibilidad creo yo para estar presente aquí y he pedido venia de mis dos grandes compañeras con las cuales me siento inmensamente honrada porque me aceptan por aquí y entendería muy bien si no si no me aceptaran no que me que hace que pueda justificar mi presencia es una larga una larga vida una larga lucha un largo compromiso una larga inmersión en la historia de la gente negra en América Latina que pasa por varios momentos la primera mis años de convivencia con lo que con la tradición religiosa del Xango de Recife desde 1976 hasta que termine mi tesis doctoral en 1984 ese tiempo todo de 76 a 84 se lo dediqué a entender en profundidad el pensamiento grandioso hiper sofisticado de la gente del Candomblé en el nordeste de Brasil en la ciudad de Recife y ahí surgió para mí un gran compromiso con esa gente que cambió mi vida estoy muy feliz en este momento porque bueno de esa de esa tesis doctoral 10 años después surgió un libro que es un libro político de la siguiente manera pone a conversar la tradición de Grecia y Roma del occidente o sea de la blancura del mundo que va de Grecia a Roma y atraviesa por Platón y Proquino el renacimiento y hasta el presente lo pone a conversar con el pensamiento del Django de Recife de igual en algo que mi libro desarrolla como un método que le llamo de exégesis recíproca conversan y se leen los dos mundos a la par lo que sería algo absolutamente obvio pero fue un enorme esfuerzo construir porque no estamos acostumbrados a pensar que esas son dos grandes filosofías dos grandes códices de pensamiento que pueden conversar de igual a igual y eso es lo que construí en mi libro Santos y Daimones en portugués fue mi única publicación de un libro en Brasil y que ahora fue traducido al español y está saliendo ahora en estos días por la editorial Prometeo de Buenos Aires ¿Por qué fue mi único libro publicado en Brasil? Porque al tiempo después de eso ocurre mi compromiso con la lucha por las cuotas por las acciones afirmativas en las universidades brasileras lo que me impidió a continuación publicar ningún otro libro en Brasil entonces pasé a publicar toda mi obra en Argentina afortunadamente tenía para dónde correr en esa situación de gran conflictividad y ahí Nilma me acompañó y hizo parte fuertemente de ese proceso y ahora en el sentido inverso todos los libros que en ese periodo fueron publicados en Argentina están siendo traducidos y publicados juntos cuatro de ellos en la Bazar Dutempo en Río de Janeiro entonces es una historia complicada pero siempre en vinculación siempre tratando de hacer una devolución a la historia del negro en América Latina por lo que yo aprendí de la profundidad y de la inteligencia negra en Recife en la religión afro-brasilera entonces esos fueron esos dos momentos e inmediatamente después con la publicación del libro La Nación y sus otros el intento mío de mostrar que es importantísimo pensar el racismo desde América Latina pero es dificilísimo porque es muy difícil pensar la raza la construcción de raza la clasificación racial a la manera anglosajona y pensarla desde donde tenemos nosotros los dos pies puestos en la tierra que es desde acá es mucho y lo que ha sucedido a lo largo del tiempo quisiera referirme brevemente a esto es que sean los movimientos negros en Brasil que son los que más conozco pero en Uruguay también y un poco en Argentina han hecho una importación sin mediaciones de la clasificación racial en el mundo anglosajón y del pensamiento antirracista en el mundo anglosajón inclusive porque en muchas situaciones vino con recursos o sea vino con apoyo del norte y con una idea de una superioridad de la politicidad negra en el hemisferio norte con relación a lo que autores como Michael Hansher han llamado el problema del movimiento negro en Brasil por ser culturalista lo he conversado con él personalmente además de haberlo visto en su libro Orfeo y Poder Orfeo Sam Power más recientemente traducido al portugués donde él explica que los negros brasileños no hacen política porque su política es cultural y necesitan aprender de la negritud norteamericana porque allá sí el esfuerzo es por colocar al negro en el espacio público en la esfera pública y contando con una lucha ya vencida en el norte a través del proceso del multiculturalismo lo que muestra el presente hoy es que eso como afirmé largamente en muchos de mis escritos era falso o sea esa lucha estaba muy lejos de ser victoriosa en el norte desde donde venía una lección a los negros del sur sobre cómo hacer política entonces en el libro La Nación y sus Otros yo hago ese intento de contextos por ejemplo raza y signo contextos donde digo bueno hablemos de la raza pero desde nuestra historia que no es igual las formas del racismo son otras inclusive porque el colonizador anglosajón llegó blanco a a estas costas al lado de acá del mar o sea a su espacio a su territorio de conquista y colonización pero el ibérico no llegó blanco en algunos casos los celtas sí eran blancos pero todo el mundo de los moros del sur que permaneció en España en la península ibérica y en Portugal también ya no eran totalmente blancos cuando llegaron a esto que después se llamó América y eso genera otra forma de entender la raza y otra forma de generar el racismo como expurgo racial hacia dentro del sujeto que es la forma en que yo he defendido en varios textos en que racializamos nosotros con un blanco que intenta matar al negro dentro de sí o sea expurgar a ese otro a quien ha dominado castigado expropiado y masacrado y genocidado pero también lo ha genocidado en un racismo que se ha llamado racismo interno hacia dentro de sí mismo y quizás como blanca lo puedo ver ese puede ser mi aporte por percibirlo mucho de la virulencia racial en Brasil es es una virulencia que surge de una autopunición de una auto expurgo por la pretensión de una blanquitud que en nuestro continente no existe para nadie porque todos nosotros cuando pisamos París somos no blancos entonces le cuesta mucho al blanco aceptar esa condición de no blancura que es en realidad su verdadera condición en nuestro continente todos somos fanon por el lado de aquí claro que al interior del continente jugamos en el equipo de los blancos racializamos y seguimos masacrando entonces en el proceso de las cuotas yo aprendí muchas cosas unas cosas que me decían bueno pero quién es quién es negro y quién no es negro en Brasil y la respuesta que tuvimos es pregúntenle a los porteros y pregúntenle a los policías o sea a quién mata la policía o a quién deja que se mate entre sí y los números lo dicen ahí surgen las estadísticas que en esos años que son a partir del principio fin de los años 90 inicio de los años 2000 por una gran coincidencia histórica que nos ayudó a todos los que estamos del lado de la lucha antirracial en Brasil surgen ahí las primeras estadísticas de Estado con el IPEA el Instituto de Investigaciones Estadísticas aplicadas en Brasil surgen unas estadísticas que son el espejo de una sociedad que no se veía que no tenía espejo y es el momento en que llamo a las estadísticas de espejito espejito de la reina mala porque son esas estadísticas que le van a mostrar al Brasil ¿no? su verdadero rostro su verdadera cara que es una cara racista una cara donde la estratificación de los sueldos es hombre blanco mujer blanca hombre negro mujer negra y esos pisos de income esos pisos de ingresos son fijos son estratos fijos que muestran ese espejo discriminatorio y que contiene también claramente la interseccionalidad de la que Mara hablaba está allí los niveles de escolaridad son distintos el acceso es distinto inclusive la cantidad de anestesia que una mujer parturienta recibe negra y blanca cuando realiza un parto por el sistema público de salud hay datos que son absolutamente claros cuantitativos y que son ese espejo que la estadística nos ofrece para ver el racismo en una sociedad pero como digo siempre y eso me lo ha aportado mi larga experiencia con el chango de recife si queremos utilizar aquí las categorías y las formas de militancia y de activismo del norte y que inclusive en el mismo norte no han llegado a destino como el activismo negro del norte nos había querido contar y como bien dice Cornel West llegó a destino para algunos para una minoría negra en el norte pero dejó como rastro un nihilismo intenso de todos aquellos que no pudieron ser incluidos a través a través del proceso de los civil rights a través del proceso de la inclusión que se da en los Estados Unidos por el activismo negro queda porque ese multiculturalismo como defiendo en mi libro la nación y sus otros hizo inclusión de algunos sectores de las mujeres de los negros de los indígenas los LGBTTTIQ más o sea cada una de las minorías consiguió entonces incluir algunos y desechar definitivamente al resto por eso el multiculturalismo no critica la la usina de la de de la discriminación y no examina la producción de riqueza o sea las metas de acumulación y concentración que son las metas del proyecto histórico del capital eso queda afuera fue un proceso inclusivo importante porque permitió nombrar el racismo y las varias formas de discriminación permitió nombrar lo que minoritizó yo creo que hoy estamos en otro momento que creo importante muy importante reflexionar entre nosotras en todos todos los que estamos involucrados en la búsqueda de un mundo mejor que es el proceso de minoritización debemos discutir hoy por qué nos hemos curvado a la categoría política de minorías raciales de género etcétera qué significa qué cedimos ahí qué negociación fue esa que nos impuso la visión de nosotras y nosotros mismos como minoría hay un antropólogo ya histórico balandier que bueno no es una minoría numérica es una minoría política todo bien es una minoría política que sería equivalente a la idea de subalternos cierto pero yo creo que estamos en la hora de romper la minoritización y partir para otro tipo de paradigma de lucha sin la idea de que somos minorías porque no lo somos de ninguna manera de ninguna medida ni las mujeres ni los negros somos y somos minorías entonces en esos momentos y finalmente mi encuentro con la perspectiva decolonial de Aníbal Quijano que es una postura muy mal comprendida porque lo que la gente se remiega muchos sociólogos politólogos en fin dentro del campo de las humanidades que todo el mundo hace circular y utiliza hoy la idea de lo decolonial del giro decolonial del pensamiento de Aníbal y no saben una cosa en el pensamiento de Aníbal Quijano el epicentro de su modelo de comprensión el epicentro de su abordaje es la raza lo que él dice es que en el momento en que el mundo se reoriginaliza y él tiene esa categoría temporal importantísima que es el giro epistémico que se da con el proceso de conquista y colonización la reoriginalización del mundo dentro de una nueva episteme ahí en el centro de ese proceso del nuevo mundo aparece la racialización la invención de raza que es una forma de extraer valor y prestigio no reconocido no remunerado a los cuerpos de los vencidos es la naturalización y la biologización del cuerpo de los vencidos entonces a mucha gente le parece linda bonita interesante moderna en fin la perspectiva de colonial pero cuando se topan con la realidad de que es imposible pensarla es imposible hablarla es imposible usarla críticamente sin hablar de la raza quedan muy perplejos y eso yo lo he experimentado con muchos públicos entonces ¿por qué no clase? ¿es clase? no, no es clase en el centro de la perspectiva de colonial no está la clase social está la raza y eso es muy interesante y muy importante y yo quisiera que se encontrara también dentro de eso finalmente entonces la importancia de tener esta plataforma CLAPSO que nos permita dialogar entre nosotras ¿no? y yo ahí como un poco convidada que tiene que agradecer todo el tiempo la posibilidad de estar entre ustedes Mara y Nilma y me emociona profundamente esa posibilidad aprendiendo como he aprendido inmensamente con la presentación de Mara ¿no? sus ocho o nueve conclusiones del estudio en que ella se involucró son importantísimas son novedosas es importantísima pero entonces yo creo propongo para este curso de especialización que genere un espacio donde una voz afro americana inclusive mientras escuchaba a Mara pensé ¿por qué no le llamamos al curso Lelea González? porque no le ponemos el nombre de ella murió demasiado joven y yo soy testigo de cuando llegué al Brasil en la primera reunión de ANPOX de la que participé escuché a mis colegas blancos hablar mal de ella entonces rescatemos el nombre de Lelea desde entonces la quiero infelizmente no la conocí pero si esas personas hablaban mal de ella es porque ella tiene un gran e importante valor y esa noción de americanidad es una noción importantísima podríamos llamarle así a nuestro curso el curso de ustedes en el cual yo quiero colaborar y entonces que ese curso sea una oportunidad para pensar la raza de una manera en que a la gente negra de nuestro continente le llegue porque soy testigo también y eso no quería dejar de decirlo soy también testigo de cuando le llevé a mis informantes como llamábamos en aquella época los antropólogos y las antropólogas a las personas de quienes sacábamos información para construir nuestras tesis cuando les llegué el recientemente publicado libro de Días de Nacimiento el quilombismo afro-brasilero se publicó en los años en que me encontraba haciendo mi investigación de campo en Recife lo compro en el centro de Recife vuelvo a las casas de santo y les quiero mostrar esto es lo que ustedes tienen que hacer política con como Abdias que acababa de retornar al Brasil y la gente no lo aceptó no lo aceptó lo cuento en un libro muy reciente esta es nuestra espiritualidad me dijo pero una espiritualidad es política pero entendí no es tiempo de contar y de hablar de eso ahora me costó mucho tiempo entender ver lo que me quisieron decir y afortunadamente respeté lo que me estaban diciendo porque me estaban diciendo de una politicidad que es mucho más profunda que ir que ir atrás de los recursos y los derechos que en algunos momentos el Estado ofrece es una politicidad que ha transcurrido durante 500 años sobreviviendo al genocidio en el escondite sin nunca abdicar de que es necesario esconderse porque el Estado todavía no ha dado pruebas de que puede realmente ayudar a los negros entonces muy contenta de estar aquí y sobre todo y por encima de todo muy agradecida y esperando que este espacio no solamente sea un espacio de dar clases pasar información volver una literatura accesible sino también un espacio de diálogo entre las y los participantes un espacio de interlocución y de generación de una postura y de una generación de una reflexión teórico-política desde acá eso quería decir muchas gracias muchas gracias Rita hay unos saludos hermosos en el chat por si quieren ir leyendo también les agradecen les saludan yo voy también recuperando las preguntas que le están haciendo las profesoras para luego en los 15 minutos que nos queden poder también tener un diálogo con las participantes y fue hermosísimo escucharte Rita realmente tu posición es de compromiso de sororidad afectiva y realmente el agradecimiento es una parte de la generosidad de estar aquí Nilma Nilma nos queda aquí tu participación Nilma Lina Gómez profesora emérita de la facultad de educación de la universidad de Minas Gerais ex ministra de Mujeres igualdad racial y derechos humanos en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y fue rectora también de la UNILA de la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afrobrasileña en 2013 pedagoga gran pedagoga tiene una tesis maravillosa también doctoral ojalá puedas también compartir porque aquí nuestros estudiantes están preguntando dónde pueden leerlas así que también vamos a compartir con ellos todo el interés que tienen y dejar aquí agradecidas nuevamente porque con Nilma completamos esta tríada de grandes pensadoras que están dirigiendo los destinos de esta gran cátedra y de este curso y especialización así que dejarte Nilma la palabra muchas gracias hola Karina una buena tarde muy gracias cumprimento Rita Segato Mara Viveiros mis tres queridas dos queridas colegas que coordinan esta especialización Karina en la coordinación académica con mucha competencia coordinando todas las personas también quiero cumprimentar dos colegas que no están aquí visibles pero están nos acompañando Nicolás Arata da Claxo y Alejandro Gambirra no es eso entonces muy gracias también a los colegas que possibilitan la existencia de este curso y el trabajo que hacemos aquí yo también quiero cumprimentar a todas las personas que nos acompañan por la internet por el YouTube por el Facebook es muy bueno tirlas y tirlos aquí con nosotros yo quiero también decir que la Claxo viene desarrollando una serie de trabajos relacionados a las temáticas afro-latinoamericanas afro-caribenhas tenemos en la página de la Claxo en la parte de la biblioteca virtual varios títulos muy interesantes que las personas podrían y deberían bajar para conocer aquellas personas que aún no conocen son obras primorosas que tenemos allí tenemos también un grupo de trabajo de la Claxo afrodescendencia y propuestas contra hegemónicas que la profesora nuestra querida amiga de Cuba Rosa coordena y Claudia Miranda también que hace parte yo vi Claudia aquí escribiendo entonces quiero también decir que este curso hace parte de un esfuerzo que la Claxo tiene hecho de no solo incorporar y dar visibilidad pero traer una centralidad de la cuestión racial de la cuestión afro-latinoamericana y afro-caribenha para organización para los temas para producción de conocimiento que la Claxo tiene hecho y creo que la destacar y agradecer a la equipo de la Claxo por esta parcería y yo diría que uno de los objetivos de nuestro curso que Mara y Rita y yo coordinamos que construimos esta especialización en estudos afro-latinoamericanos y caribenhos con el objetivo de una epistemología antirracista y lo que sería una epistemología antirracista sería aquella que se contrapone al racismo epistémico y por eso este curso es coordinado es realizado y tiene como profesoras y profesores personas negras y no negras antirracistas y por eso trabajamos conjuntamente y por eso que Rita está aquí cuando Rita habla que es incómodo Rita está aquí porque este es un curso que personas antirracistas están nele y están a frente de él y sabemos que el antirracismo tiene un protagonismo que es nuestro las negras y los negros pero no se realiza si nos negras y negros también nos tuvieramos con otros partícipes de la luta antirracista no negros porque es así que vamos conseguir construir emancipaación social y racial una vez que el racismo es un fenómeno que deseduca desumaniza a todos y a todas entonces creo que esa es una énfasis que yo gustaría de dar y que yo sé que es partilhada pelas mis colegas de la coordinación por eso las personas que se interesan por el curso que vengan a hacer el curso estamos entendiendo que son personas que están se questionando se auto questionando en sus lugares en relación a la cuestión racial siendo personas no negras y siendo personas negras son personas que se afirman en ese lugar y quieren aprender más compartir más crear una comunidad todas nos negras y no negras personas negras y no negras crear una comunidad que no es solamente académica en torno de un curso pero también política en torno de una cuestión la cuestión racial la cuestión afro latinoamericana afro caribeña es una cuestión social política epistemológica cultural la mayor seriedad en América Latina y en el Caribe y en varios países del mundo por eso estamos aquí y yo quiero hablar un poco con ustedes sobre un tema que yo reorganizé pensando en nuestra especialización que es negritud afro brasilidades porque falo del Brasil de ese mi lugar afro latinidad y escuchando Mara podríamos colocar amefricanidades también y eso todo en tiempos de incertezas siendo la persona que soy con el histórico que tengo un poco de él Karina leo para ustedes yo no podría dejar de compartir que vivo en mi país así como muchas personas de la lucha emancipatoria en tiempos de muchas y pensando más que el Brasil América Latina Caribe como poderemos construir también afro latinidades amefricanidades en tiempos en tiempos de incertezas y creo que es eso que queremos con este curso que es refletir sobre una pauta que nunca dejó de hacer parte de hacer políticas de hacer las culturales y intelectuales de la comunidad negra o de la población negra en América latina y también en la diáspora africana que es más que la América latina esta diáspora es más que nosotros mismos entonces hablaremos de un lugar del Brasil pero intentando relacionar las cuestiones con nuestro campo mayor en nuestro continente incluyendo también las cuestiones caribeñas y yo diría que la lucha contra el racismo y las desigualdades raciais así como la afirmación de nuestras identidades negras o afro latinas o afro caribeñas son procesos muy complejos nosotros sabemos muy desafiadores y precisan ser discutidos de forma muy enfática de forma muy persistente de forma muy contundente ¿por qué? porque hasta mismo hoy y Rita hablaba de eso muchas veces nuestras acciones políticas en torno de esas identidades son questionadas como si fueran lutas contrarias a democracia o essencialismo de lutas identitarias y no se trata de eso para aquellos y aquellas que se saben negras y negros o afro latino americanos afro caribenos bien como para los otros y las otras no negros partícipes de la lucha antirracista que luchan contra el racismo y las desigualdades y en pro de igualdad racial y la democracia ese alerta nunca es de más 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 tenemos que construir esta luta contra el racismo y las desigualdades y por qué eso porque a nuestra América Latina vive un momento muy difícil como yo decía antes un contraataque de fuerzas conservadoras nos vivemos golpes atrás de golpes a democracia nos vivemos deposición de governos democraticamente eleitos vivemos pobreza la población vivemos una virada al neoliberalismo muy abertamente a través de políticas económicas políticas de ajustes fiscais nos vivemos un momento en que fuerzas da direita y de la extrema direita ganan espacio y ascensión y quieren decidir inclusive el destino de las personas y de nuestras vidas pero es también un momento de reacción y de busca de resistencia y paulatinamente vamos viendo en América Latina algunos sinais también de lucha y de victoria a este estado de cosas pero nos necesitamos hablar también de nuestras conquistas no no Brasil estos tiempos de incertezas en mi país en Brasil aumentaron aún más desde 2018 cuando tuvimos una elección y que un gobierno de extrema direita assumió el país después de un proceso de pítima de presidenta legitimamente eleita en 2016 y ese pítima yo y tantos otros ativistas intelectuales y personas críticas intelectuales críticos entendemos como un golpe parlamentar del siglo XXI muy diferente de los otros golpes que ya tuvimos en América Latina y en Brasil en especial pero es un golpe parlamentar y yo diría que tiene algunas otras características que siempre digo él también es capitalista es un golpe racista es un golpe patriarcal heteronormativamente orientado él es fundamentalista religioso y político es un golpe mediático y es un golpe jurídico y ahí vengan una serie de instituciones que colaboran muchas veces para que governos de extrema direita suban al poder y en todos estos espacos también hay lutas contra hegemónicas y también lá estamos nosotros lutando muchas veces en menor cantidad muchas veces no dentro de institucionalidad más fuera de institucionalidad pressionando la institucionalidad y las 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 democráticas, as lutas emancipatórias e as lutas antirracistas dentro desse conjunto de lutas, elas nunca pararam e nunca vão parar, na minha opinião. E nós ainda estamos no momento, no mundo e nos nossos países num tempo de pandemia. Num tempo de pandemia em que as desigualdades estruturais dos nós diversos países elas afloram com muito mais força e nós vemos os resultados da pandemia resultados muito cruéis sobre a vida de pessoas muito pobres e dentro das pessoas pobres também as pessoas negras, as pessoas quilombolas ou palenques como se fala em espanhol em alguns casos mulheres mulheres negras, crianças pessoas velhas, idosas pessoas com deficiência indígenas indígenas ou seja a pandemia da covid-19 ela realça ainda mais desigualdades estruturais históricas que incide sobre determinados coletivos sociais e étnico-raciais e a população negra que faz parte desse coletivo então eu quero também dizer que nós não vivemos apenas tempos de incertezas a cada incerteza vivida certezas amadurecem certezas se fazem vivas talvez a maior certeza é o quanto se faz necessário a tomada de consciência e a afirmação e a construção de uma solidariedade entre as vítimas do racismo na América Latina no Caribe possibilitando uma forte reação antirracista e essa solidariedade tem que ser acompanhada também da solidariedade e do apoio de pessoas não negras antirracistas de pessoas que se auto questionem lugares de privilégios e que estejam dispostas a indagar esses lugares de privilégios e a distribuir renunciar e lutar por igualdade renunciar privilégios e lutar por igualdade para todas e todos juntemos a essa certeza que eu quero chamar aqui atenção o fato de que nós somos negros e negras da diáspora africana afro-latina-americana afro-caribenha e América Latina e Caribe não são descobertas europeias mas são a nossa terra de resistência a nossa terra de resiliência e são nesses espaços geográficos e políticos que nós construímos enraizamos e expandimos toda a nossa afro-americanidade sim eu acredito que existe um jeito de ser um jeito de viver de fazer política arte cultura música educar produzir conhecimento negro ou afro e isso não é essencialismo é uma construção histórica cultural política e ancestral e é o reconhecimento dessa construção histórica e da especificidade dessa construção histórica na construção das Américas e é exatamente essa especificidade que muitas vezes o campo do conhecimento nas mais diversas áreas principalmente nas humanidades e nas ciências sociais não abordam não discutem e é isso que queremos discutir na especialização a certeza então de que nós negras negros afro-latino-americanos afro-carimbenhos produzimos então esse jeito de pensar de lidar de construir cultura de fazer política de produzir conhecimento não é aprendido na escola nem na universidade pelo menos no Brasil não é gostaria de saber se as pessoas que me ouvem tem isso nos seus currículos e se é de forma hegemônica porque muitas vezes temos de forma subalterna nas discussões que fazemos quando nos formamos como pesquisadoras e pesquisadores como profissionais que passam pela educação básica e depois pelo ensino superior e essa certeza desse jeito de construir e fazer política e de ser afro-latino-americano ou afro-caribenho ela tem sido ensinada na minha perspectiva e aprendido aprendida no contexto das lutas sociais antirracistas e tem como protagonista as diversas formas de luta e de resistência negras afro-latino-americanas e afro-caribenhas e dentre elas eu destaco as reivindicações e as denúncias e a luta das organizações negras latino-americanas ou afro-latino-americanas afro-caribenhas e que no Brasil nós chamamos de movimento negro como todas e todos sabem eu tenho me dedicado nos últimos tempos a tentar compreender no Brasil o movimento negro como um sistematizador articulador disseminador e socializador de conhecimentos e quais conhecimentos são conhecimentos produzidos pela população negra e vamos pensar mais amplo América Latina e Caribe pela população afro-latino-americana e caribenha nos mais diversos países com a quantidade e o percentual distinto quando se compara a presença da população negra nas Américas e em relação à população indígena em vários países e eu creio e acredito e tenho estudado que esses movimentos organizados eles conseguem esse processo de sistematização articulação socialização e disseminação desses saberes construídos por essas comunidades que eu vou chamar de comunidades negras e mais esses movimentos organizados politicamente organizados eles também produzem e constroem saberes e o que eu tenho chamado a atenção é de que as organizações negras quando agem dessa forma seja como sistematizadores ou como produtores de conhecimentos educam educam a sociedade educam o Estado educam as outras instituições emancipatórias e políticas e se reeducam a si mesmos e quando realizam esse processo complexo essa reeducação significa uma construção de novas estratégias políticas de lutas antirracistas e essas novas estratégias de lutas antirracistas elas variam de acordo com o contexto histórico de acordo com o momento político de acordo com a capacidade de força e de articulação dessas organizações negras e com a capacidade dela fazer com que aquela luta específica de um determinado país consiga ecoar para outros países para outros sujeitos afro-latino-americanos e caribenhos e possa então construir uma grande luta antirracista eu penso que esse é um dos desafios por exemplo que a década internacional dos afrodescendentes nos traz quando pensa em reconhecimento justiça e desenvolvimento é pensarmos como esses três eixos eles acontecem na forma de organização de negras e negros por exemplo na América Latina e no Caribe como isso nos atravessa como nós nos relacionamos como conseguimos ou não impactar a sociedade conseguimos ou não impactar a vida política conseguimos ou não impactar o Estado conseguimos ou não impactar o campo da produção do conhecimento construímos novas epistemes são perguntas para a gente fazer e nesse sentido eu tenho me dedicado a compreender no Brasil o movimento negro no protagonismo da sistematização e produção de um grupo de saberes que eu tenho chamado de saberes identitários de saberes políticos de saberes estético corpóreos os identitários muito rapidamente diz respeito a uma série de nuances série de formas dessa identidade afro ou essa identidade negra se construir afirmativamente num contexto de racismo num contexto em que nós negras e negros aprendemos desde cedo que para ser aceito pelo outro e pela outra é preciso em primeiro lugar negar a nós mesmas e a nós mesmas e é essa construção afirmativa da identidade na cultura no plano político no plano do conhecimento nas relações cotidianas na religiosidade na ancestralidade formas e espaços que vamos circulando dentro da comunidade negra no contato com a politização da discussão negra que vai nos reconstruindo identitariamente para que saibamos afirmar a nós mesmos como negras e negras e tenhamos inclusive orgulho da nossa ancestralidade e do nosso presente então essa construção das identidades negras ela é extremamente complexa e ela se dá de forma diferenciada em cada um desses países na América Latina e também no Caribe mas ela tem pontos comuns que ao afirmar uma identidade negra afro-latino-americana afro-caribenha em países onde o racismo estrutural ele caminha junto com as relações de poder ou ele faz parte das relações de poder ao construir uma identidade afirmativa nós rompemos também com o racismo e nós podemos compreender melhor também os desafios de uma luta antirracista os saberes políticos significa toda uma politização das mais diversas questões que envolvem a questão racial afro-latino-americana e caribenha e que nos leva inclusive a transformar as nossas denúncias em propostas e demandas políticas que faz com que nós não abandonemos digamos assim a fase da denúncia mas que nós também nos coloquemos como sujeitos políticos e sujeitas políticas que propõem que tensionam que traz mudanças que enfrentam que encorajam uns aos outros e por isso no meu país no caso do Brasil nós podemos ver hoje uma série de políticas de ações afirmativas de leis de igualdade racial que existem no Brasil como fruto dessa politização e desses saberes políticos que o movimento negro constrói e sistematiza e são exatamente essas leis e esses avanços políticos que hoje correm risco com o governo de extrema direita que nós temos os saberes estético-corpóreos dizem respeito então uma estética que eu quero chamar aqui mais localizada é de um corpo negro e de uma corporeidade negra insurgentes corpos que foram como eu diria foram retirados do continente africano à força em navios negreiros corpos açoitados corpos regulados pela escravidão que lutam e se tornam corpos emancipados esse corpo essa corporeidade esse saber estético-corpóreo é aquele saber que é produzido sabendo a dor da chibata me entendem o que é chibata Karina da chicotada entendem em espanhol a dor da chicotada sabe o que é a dor da chicotada como então não entendi bem mas escreve para mim que eu vou saber a dor da chicotada látigo ok látigo a dor do látigo que isso está no nosso DNA porque sabemos quando enfrentamos o racismo como que dói na carne quando enfrentamos o racismo a dor é na carne né mas ao mesmo tempo trazemos no DNA também a resistência e a força e isso se junta numa dimensão política e isso faz desse corpo dessa corporeidade sempre um corpo insurgente por isso é um corpo que incomoda desconforta poderes é um corpo que se quer matar é um corpo que se quer exterminar porque esse corpo e essa corporeidade quando chega em espaços de decisão em espaços de conhecimento em espaços políticos em espaços da cultura em espaços de visibilidade desconforta incomoda amedronta amedronta e por isso vira um corpo sempre exterminável por isso a nossa juventude negra no Brasil tem sido vítima das forças policiais com muita muita contundência e aonde são mortos nos bailes funk quando saem das festas quando estão nos morros nas vilas nas favelas quando transitam o espaço da classe média e das elites sempre sendo acusados de serem criminosos ou assaltantes mesmo que estejam simplesmente andando com seu direito de ir e vir na cidade e esse direito de ir e vir ele é interditado para determinados corpos no contexto das relações de poder isso não é uma especificidade do Brasil tenho certeza de que cada pessoa que me escuta nos seus diferentes países pessoas negras e pessoas brancas antirracistas que refletem sobre a questão do racismo sabem onde e como os saberes estético-corpóreos aparecem estão visíveis e sabem qual é a repressão e a opressão e a violência que incide sobre esses corpos e nesse caso temos os corpos da juventude e os corpos das mulheres nós mulheres negras também somos corpos insurgentes porque lutamos e quando aparecemos com a nossa insurgência nós vamos contra o patriarcado nós vamos contra o racismo e aí sobre os nossos corpos a violência incide também com muita contundência e finalizando eu tenho me dedicado a compreender também um outro grupo de saberes claro que é uma construção didática as pessoas podem encontrar muitos outros tipos de saberes e conhecimentos eu tenho nesses últimos tempos de certeza me dedicado a tentar compreender os saberes da indignação os conhecimentos indignados que são também construídos no seio da comunidade negra no contexto dos povos afro-latino-americanos afro-caribenhos e que são organizados sistematizados pelas diferentes organizações negras que lutam contra o racismo e que lutam pela democracia então o que eu diria finalizando é que essas dimensões que eu trago aqui são dimensões que eu Rita Mara Karina Nicolás Alejandro na Claxo nós queremos compartilhar nesses oito meses de curso de especialização discutindo nos seminários maiores discutindo nos seminários optativos e é por isso que escolhemos discutir racismo e nação feminismos negros enfrentando o racismo epistêmico afrodescendente justiça racial e direitos humanos e é por isso que sabemos que as pessoas que fazem o curso conosco que escolheram fazer o curso farão brilhantes trabalhos monográficos sobre vários temas e também escolhemos um corpo docente majoritariamente negro e também com pessoas não negras antirracistas que poderão juntos e juntas fazer uma discussão epistemológica antirracista que vai na contramão do racismo epistêmico é isso muito obrigado muito obrigado executiva de Carina Batiani e todo o equipe esse maravilhoso equipe da rede de posgrado que também faz parte fundamental dessas especializaciones com um trabalho que talvez não é tão visible mas que é o sostén de todos esses espaços que eu quero agradecer que eu quero agradecer profundamente a eles também mas queria perguntar a quem nos está seguindo se estariam de acordo em que estas três magníficas exposiciones estas três peças que acabamos de escutar que lhes parece se inmediatamente nos ponemos a trabalhar em gravá-las em curá-las editorialmente e em transformá-las em um pequeno grande livro de introdução a esses temas porque acho que são três exposições maravilhosas já tenho três e quatro que me vão apoiando na ideia vamos avançar se Nilma Mara Rita nos permite em esta outra iniciativa porque creemos que em Claxo a principal responsabilidade que temos que estamos trabalhando aqui é a de poner a circular o conhecimento a de poder generar espacios de encontro e a de poder generar também lugares onde seja possível o diálogo entre a academia os movimentos sociais os responsáveis e as responsáveis das políticas públicas precisamente para construir um conhecimento que não somente nos permita pensarnos e pensarnos como latinoamericanos como latinoamericanas como caribeiros sino também de poder proyectar as transformações que nossos países e nossa região requer assim que nada como o han feito as colegas aqui as companheiras aqui como seguramente o fará a professora Karina Víaseca que também é parte deste projeto e é sido também quem o ha sostenido ao longo do tempo dizer que esta classe aberta gratuita forma parte de uma especialização como han ouvido como o han compartilhou as colegas que está aberta disponível para que podam inscribirse hay todavía bastante tiempo hay todavía tiempo para hacerlo con importantes descuentos hay becas disponibles para todos para todas así que bueno nada reforzar esa invitación esta clase es un punto de partida de una conversación que continua a lo largo de 8 9 meses así que bueno ojalá quieran subirse y compartir ese viaje dialogado con nosotros con nosotras muchísimas gracias y bueno muy buen fin de semana para todos y para todas gracias Nico gracias y nos quedamos unos minutitos si nos permiten las profesoras porque hay muchísimas preguntas increíblemente bellas y saludos y demás yo voy a tomar algunas porque son muchísimas Alejandra Pretel dice tengo una pregunta para la profesora Mara Viveros pensando en una resistencia desde la interseccionalidad qué tan útiles son las políticas de discriminación afirmativa para identidades doble triple cuatro veces vulneradas como lo son las mujeres negras víctimas del conflicto armada por ejemplo también le preguntan a Mara sobre cómo anteponerse ante el racismo a la inversa que busca juzgar a las personas afro y las deja indefensas ante el racismo dado que debe comprobarlo también nos preguntan para todas las profesoras qué diferencias hay entre amefricanidad y afro hinduamérica saludos desde México también para bien para todo claxo y para las profesoras que quería preguntar dice Samuel cuál es el lugar del estudio sobre los derechos en las relaciones raciales en el curso y si la juridicidad colonial es su función constitutiva y estabilizadora del supremacismo racial y es abordado en el curso del programa de claxo luego también piden que por favor compartan esta bibliografía muchísimo y también para las profesoras hay una pregunta sobre racismo interno también para la profesora Rita el racismo como estructural puede uno encontrarlo en todos los regímenes políticos ideológicos de América Latina y el Caribe qué opinas luego también quieren saber la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad y bueno tome algunas porque realmente son muchísimas y no nos va a alcanzar el tiempo así que como deseen en el orden que deseen presentarlas aquí las dejo comenzamos por Mara Rita y Nilma o no sé si así está bien muy bien las escuchamos bueno realmente hay muchas preguntas y son muy interesantes son más bien desafiantes la pregunta de la interseccionalidad como y las acciones afirmativas parecerían a veces ser cosas contradictorias porque las acciones afirmativas es en general son unidimensionales entonces están afirmando respecto a un eje de opresión mientras la interseccionalidad lo que intenta es precisamente documentar la interacción de distintos ejes de opresión para co-constituirse entonces habría que pensar cómo utilizar una perspectiva interseccional en el ámbito de las acciones afirmativas no tengo respuestas pero sí quiero señalar que hasta como han sido pensadas desde el sentido común se aparecen como contradictorias porque la una sería unidimensional y la interseccionalidad precisamente lo que hace es objetar la unidimensionalidad ahora al mismo tiempo la interseccionalidad lo que ofrece la posibilidad de pensar alianzas múltiples que podría y también tratar de precisamente de generar posibilidad no solamente de análisis sino también de intervenciones a grupos que están en el cruce de muchas de muchos ejes de opresión es exactamente como el ámbito de la interseccionalidad había otro lo del racismo a la inversa yo creo que no hay que temer hablar de raza efectivamente es difícil hablar de raza porque parece que a nombrar la raza estamos como todo el tiempo reivindicando la raza y le estamos autorizando a que las personas expresen por ejemplo actitudes comportamientos racistas pero no hay manera no hay manera de documentar el racismo sin hablar de raza sin nombrarla directamente así que creo que pues no o sea el racismo a la inversa es un riesgo inevitable pero no hay que tener a hablar de raza ahora hay muchas cosas bueno no sé si lo del supremacismo va a ser un tema del curso pero yo creo que podría ser un tema del curso porque es importante hablar por ejemplo de la no solamente de la blanquidad el tema de la blanquidad ha sido un tema muy poco trabajado en América en nuestra América Latina tiene mucho que ver con lo que señalaba Rita de cómo se pensó la raza con modelos norteamericanos y yo creo que la blanquidad también nuestra es muy distinta bueno ya lo decía muy bien Rita a la blanquidad estadounidense entonces también el supremacismo aunque imita aunque busca parecerse al supremacismo blanco estadounidense es distinto y habría que estudiarlo de forma situada tampoco me quiero tomar todo el tiempo porque sé que hay muchísimas preguntas bueno yo creo que contesto estas tres y dejo las demás a las compañeras muchas gracias Mara querida aprovechamos para despedir a la profesora Nilma Gómez que tiene que retirarse un gran abrazo tiene que ir a otra clase quiero desculpas perdi desculpas pero tengo otra clase ahora otra reunión ya están me llamando entonces voy a dejar las personas en buena compañía de Mara y Rita para las respuestas quiero agradecer inmensamente las personas aquí están Nicolás Karina Alejandro y decir para quien está nos assistiendo que vengan con nosotros participar de esta especialización que va a ser un curso muy potente muchas gracias y mil disculpas pero hay que ir para otra conferencia ahora chau gracias hasta luego Rita querida quieres continuar tienes ahí o si las preguntas o que quisieras que las reitere tú me dirás es que tenía el micrófono si las preguntas que me dirigieron a mí es sobre el autorracismo que a lo que le llame el auto expurgo o sea la inseguridad constitutiva del blanco en América Latina o sea que la he leído la he trabajado en varios textos para Brasil muy especialmente el papel de la niñera de la babá de la y que también sirve para el resto de América Latina no solamente con las personas afrodescendientes sino también para las personas indígenas o sea quien cría quien toca con quien se genera la intimidad de sustancia entre el cuerpo del bebé en los hogares de América Latina que mal trabajado tenemos el proceso edípico y ahí en ese en ese estudio voy viendo cómo surge la necesidad de expurgar esa otra madre que es la madre cuidadora la madre criadora que no es muchas veces la madre blanca en los bebés blancos y ahí está toda una 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 neurosis una una estructura psíquica constitutiva que es muy fuertemente presente en nuestro continente y que tiene que ver con aquello que hay que expulsar de dentro por parte de muchas muchos niños muchos bebés en el proceso de salida de la fase edípica y que tiene que ver con la presencia íntima del cuerpo no blanco en el cuerpo entonces el autorracismo es constatable en una serie de estructuras en la estructura psíquica y en la forma en que se expresa el racismo es constatable ese autorracismo ese auto ese odio a sí mismo ¿no? ese miedo ¿no? a hacer lo que en realidad se es bueno es un gran tema y yo creo que nuestro continente y el racismo nuestro continente cierta virulencia de un cierto tipo que es distinta a la virulencia de los enfrentamientos entre contingentes entre pueblos no no tenemos racismo porque no hay un Ku Klux Klan hay algo mucho peor que un Ku Klux Klan que es el racismo del sujeto frente a su propia constitución como sujeto a su historia como sujeto en el norte tenemos la gran división los barrios negros los barrios blancos lo he visto a veces cuando una persona negra desea comprar una vivienda en una cuadrícula blanca de clase media clase media alta no es raro que los vecinos junten el dinero y compren la propiedad para que un negro no compre esa propiedad y no se mude al interior de ese Ku Klux Klan o sea de ese barrio blanco eso es existe hasta hoy no pero nosotros no tenemos ese carácter explícito del racismo y es por eso es mucho más difícil necesita mucho más una voluntad política muy fuerte y como decía Nilma un esfuerzo analítico no desde acá por generar nuestras propias categorías y nuestras propias luchas no con relación a un racismo que no tiene todavía un vocabulario fuerte que necesita construir un vocabulario fuerte de lucha y de definiciones de raza entonces todo eso con relación al autorracismo ahora si todos los gobiernos no solo todos los gobiernos el planeta es racista o sea por lo menos desde la perspectiva de la colonialidad del poder y del saber o sea desde el giro de colonial del conocimiento y del pensamiento crítico el mundo todo completamente está estructurado por la clasificación racial y por la expropiación de valor por una plusvalía que no es de clase sino es de raza entonces no es solamente todos los gobiernos no porque no depende de nuestra voluntad inclusive las personas negras pueden ser racistas o sea porque es hegemónico el racismo es una es un orden de discurso para decirlo en términos de Foucault es una forma de subjetividad hegemónica ¿no? de la cual de la misma forma que el patriarcado nosotras mujeres somos patriarcales también porque ahí es necesario entender el papel de la noción de hegemonía como todos y todas somos capturados por el orden racial y por el orden patriarcal y el deshacernos el desvestirnos el eliminar de nosotros tanto el orden del discurso patriarcal y el orden del discurso racista depende de un trabajo diario por parte de todas las personas y luego la diferencia entre culturalismo e interculturalidad cuando mencioné la cuestión del culturalismo estaba refiriéndome a un texto que se llama Orpheus and Power en Brasil traducido como Orfeo y Poder de Hanshardt en el que él va a criticar la organización del movimiento negro en Brasil él hace un largo trabajo de campo en Brasil y critica al movimiento negro brasileño por lo que él llama por ser culturalista o sea por basar su identidad en construcciones que son culturales el candomblé por ejemplo y otras el carnaval digamos el maracatú entonces él critica esa política que tiene elementos de cultura como su base y dice que es necesario ir al espacio a generar políticas públicas todo bien pero su desprecio es yo lo leo lo he leído como un desprecio imperial o sea porque defiendo que existe colonialidad del poder y del saber al interior de los movimientos sociales no solamente al interior del movimiento negro pero también al interior del movimiento feminista como lentamente van descubriendo las feministas indígenas y las feministas negras o sea existe una colonialidad al interior de todos los movimientos sociales y del movimiento negro también entonces hubo un momento en que muchos negros norteamericanos vinieron a nuestros países a enseñar a hacer política bárbaro maravilloso muy agradecidos y agradecidas pero lo que pasa es que no se puede porque las estructuras son distintas primero es reconocer la diferencia de las estructuras históricas lo que llamo las formaciones nacionales de racialización de alteridad para poder desde ahí construir las políticas entonces en un evento la única vez que me encontré con Hanschardt personalmente en un congreso en Salvador Bahía hace muchísimos años vino hacia mí a decirme que lo había criticado y tuvimos una pelea una pelea complicada porque fue boxeador una figura gigantesca maravilloso hombre precioso y su libro es maravilloso pero yo tengo una discordancia con su posición con la manera en que él critica a la negritud brasileña y su politicidad de otro tipo y no sabes simplemente percibir que hay diversos tipos de politicidad entonces en un momento se me ocurrió preguntarle ¿con qué recursos estudiaste portugués? ¿quién te pagó? ¿de dónde vino tu beca para estudiar portugués? y la respuesta que me dio para mí fue muy sorprendente porque esperaba una respuesta tipo Fundación Ford que sería lo habitual pero la respuesta que me dio vino del Departamento de Estado entonces quiero decirles compartir con ustedes algo muy poco conocido uno de los últimos textos de Pierre Bourdieu que es un autor que respetamos por su carácter de luchador político fue justamente con Wacuent tienen uno de los últimos textos de Bourdieu publicado en una revista brasileña la revista de estudios afroasiáticos donde él va a criticar la entrada del movimiento negro norteamericano en la construcción de una política negra dentro de nuestros movimientos sociales antirracistas o sea no soy solamente yo que lo critica sino un gran un gran pensador crítico de las ciencias sociales también y con Wacuent un estudio sobre las cárceles hecho una crítica a esta interferencia esta incidencia esta intervención desde desde el norte ¿no? en la construcción de políticas antirracistas a partir de estructuras que son que son de otra historia colonial son dos en dos sentidos son nuestras historias son otra ni mejores ni peores pero otra tiene estructuras diferentes coloniales y republicanas la colonia fue diferente entre nosotros y la instalación de las repúblicas fue diferente entre nosotros y nosotras por aquí y ahí de nuevo una diferenciación al interior de América Latina porque también es decir que la colonización portuguesa fue muy distinta a la colonización española y la república brasilera fue muy distinta que se instala a la república del resto de Iberoamérica a los países hispánicos y todo eso es necesario pensarlo en detalle con el detalle que requiere esas son las preguntas que vinieron que me tocaron excelente querida Rita creo que no quedan preguntas varias porque ya fueron contestados y no sé si desean decir algo más estamos ya como cerrando también esta clase magistral hay unos saludos hermosísimos todo el mundo les agradece les les ama realmente hay unas cosas bonitas muy bellas acerca de la generosidad del pensamiento de estas tres grandes pensadoras nuestras es un orgullo tenerlas en claxo es un orgullo para todas nosotras como profesoras también poder darlas en nuestras clases aportar con ustedes a las nuevas generaciones por un mundo sin racismo la lucha antirracial la epistemología antirracial es fundamental como han dicho lo que me encantaría que ustedes realmente cierren esta magnífica clase magistral así que les dejo la palabra final para ustedes Nico no sé si quisieras agregar algo más invitarlos a inscribirse también ¿no? al curso yo pedir disculpas que también tengo ahora una participación en un evento con México y tengo que retirarme porque ya están también esperando que me conecten así que bueno saludarlos saludarlas a todos a todas y bueno agradecer nuevamente y desearles un muy buen fin de semana gracias gracias Nicolás por todo el compromiso del trabajo desde la red de posgrado que es maravillosa en Claxo y bueno entonces ahora sí me encantaría que cierren nuestras dos queridas maestras Karina yo creo que ha sido una oportunidad también muy interesante y realmente para mí la posibilidad de compartir este espacio con Nilma y con Rita es una oportunidad única o sea que pues es un poco todo lo que señalaba Nilma creo que necesitamos aliadas como Rita necesitamos al mismo tiempo proponer un curso donde la mayoría de las docentes y docentes tengan una experiencia situada como afro latinoamericanos y afrocaribeños pero por supuesto que necesitamos de esas aliadas y más en este momento de incertidumbre realmente bueno Rita comenzaba señalando que tenía a su favor que era mujer yo creo que no basta ser mujer como ella decía es decir es una mujer feminista descolonial antirracista o sea que no es una mujer a secas hay muchos apellidos en eso de mujer entonces pues qué maravilla tenerla como aliada y pues que estoy muy contenta de poder compartir realmente la coordinación de este curso con estas dos maravillosas pensadoras colegas y amigas también contigo Karina de veras o sea realmente el espacio de Claxo es muy muy especial por su apertura por la cantidad de preguntas también como como su capacidad de transformación es decir todo el tiempo estamos viendo a Claxo muy presente en las redes pero al mismo tiempo lo vemos transformando creo que pocas asociaciones tienen esa capacidad de estar tan a la escucha también de los movimientos sociales y de estar todo el tiempo nutriéndose también recíprocamente así que pues un gran gusto de estar acá y de compartir esta posibilidad sí yo lo que quiero añadir es que hubo una pregunta no sé dónde la vi porque no la anoté sobre si el curso creo que está en la lista acá va a incluir cuestiones de derecho y me acordé de una persona que estimo que aprecio y que admiro que se llama que es un profesor de la Universidad de Brasil de Derecho que se llama Evandro Pisa Duarte que va a participar de que tiene un libro extraordinario llamado Criminología y Racismo no Brasil y que ese libro muestra cómo todo el derecho brasileño sobre todo el derecho penal fue construido para criminalizar al negro y él es parte de el el gran equipo de profesores con que contamos para este curso maravilloso es verdad Evandro hay un elenco de profesoras y profesores increíbles que les invitamos en el link a conocer la propuesta académica todo el equipo docente que es realmente maravilloso los cursos optativos también que va a haber a partir de fines de septiembre cuando demos comienzo a la segunda corte sin más nos despedimos les agradecemos profundamente a estas tres increíbles mujeres toda su generosidad todo su compromiso su lucha antirracista por un mundo nuevo que hay que fundar realmente que hay que fundar muchas gracias toda la transmisión queda en vivo va a quedar alojada en el sitio de Claxo y la vamos a compartir por supuesto en todas las redes un placer inmenso gracias de nuevo y nos despedimos hasta pronto un beso Mara un placer un beso Karina muy contento cuídense igualmente cuídense mucho gracias